¡Gracias! Bueno, mis amores, bellos, preciosos y hermosos, vamos a continuar con ciencia y ambiente, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los estados del agua, ¿ya? La clase anterior nosotros hablamos de el agua, ¿verdad? Y ahora hoy día vamos a hablar de los estados del agua, ¿ya? Ahora, el agua se encuentra en la Tierra, pero en tres estados diferentes. ¿Cuáles son ellos? Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿ya? El agua en el estado líquido es aquella que nosotros bebemos, ¿ya? Esa agua que tomamos, esa es el agua que se encuentra en estado líquido, ¿ya? Esta agua la podemos encontrar en los ríos, en los mares y en los océanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un agua líquida, ¿ya? Y lo podemos encontrar en los mares, se ve que el agua corre, el del mar es líquida, el de los ríos también es líquida y en los océanos también es una agua líquida, en estado líquido, ¿ya? El agua en estado sólido está muy pero muy fría, muy pero muy fría, helada. Esa la encontramos en las nieves y en los congeladores o en el congelador. Por ejemplo, el agua en estado sólido, ¿verdad? Es la que comemos. Por ejemplo, el hielo, el hielo es un, el agua en estado sólido, el hielo. Igualmente, cuando comemos un heladito que está muy frío, también, mis amores, está en el estado de, de ese helado es sólido, ¿sí? Ahora, vamos a dar un ejemplo de el agua en estado gaseoso, ¿ya? El agua en estado gaseoso es muy caliente, caliente, caliente. La encontramos en las nubes y en los pucheros ardientes, ¿ya? Esta agua de estado gaseoso es cuando llueve, ¿verdad? Esa agua está en un estado gaseoso, está muy muy caliente, ¿ya? Entonces, mis amores, espero que hayan entendido sobre el agua, el estado del agua líquida, el estado del agua sólida y el estado del agua gaseosa, ¿ya? Estos son los tres estados del agua. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a hablar de los estados físicos del agua. Así que pon mucha atención. El agua se presenta en tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado líquido es la lluvia, ríos, lagos y océanos que cubren casi todo nuestro planeta. En este estado, el agua toma la forma del recipiente que lo contiene y permanece en este estado a temperatura ambiente. El agua en estado sólido es el hielo y está presente naturalmente donde las temperaturas son inferiores a 0 grados centígrados, por ejemplo, en los casquetes polares y en los glaciares, también en forma de granizo y de nieve. El agua en estado gaseoso es el vapor y existe en la naturaleza como niebla y nubes, pero también cuando el agua es afectada por el calor del sol comienza su cambio físico de líquido a vapor. Solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tal es el caso del agua. Y a ti, ¿qué estado del agua te gusta más? ¿El sólido? ¿El líquido? ¿O el gaseoso? Espero que este tema te haya gustado. Ahora, mis amores, yo quiero que ustedes en su cuadernito me escriban el estado del agua líquida, el estado del agua gaseosa y el estado del agua sólida, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes me escriban en su cuadernito, ¿ya? Cuídense mucho, pórtense bien, besitos, chao, chao.